Acorde de re mayor, re mayor, seis cuerdas, bueno, un poco torcidas, dos, tres, va a hacer las olas del mar, cuatro, mira, esta me ha salido más recta, cinco, y seis, las seis cuerdas de la guitarra. El acorde de re mayor es una tablatura, traste dos de la cuerda primera, traste tres de la segunda cuerda, traste dos de la tercera cuerda, cuerda al aire y cuerda al aire, y esta no se toca, se pone una X porque no se toca. Entonces vamos a hacerlo cuatro veces. Dos, tres, dos, cero, cero. Dos, tres, dos, cero, cero. Esto es una tablatura. Ahora, para hacer los acordes hacemos aquí lo que es la guitarra. Traste uno, traste dos, traste tres, traste tres. Vamos a ver que no se ve. Vamos a llevar un poquito. Ahora se ve. Traste uno, dos y tres. Entonces, en el traste dos, ponemos, vamos a hacerlo en rojo, es para hacer el acorde. Esto es decir que presionamos este dos, lo indicamos así. Ahora el tres, lo indicamos así. Traste tres, en la tablatura, para hacer el acorde, se ponen todas las notas juntas. Y aquí, para saber el acorde que es, esto no es una tablatura, esto es un dibujo, un diagrama para poner los acordes. Es el dibujo de la guitarra, no es una tablatura, la tablatura es esto. Entonces tenemos aquí que el acorde de re mayor. ¿Cómo se pone para el cero? Pues se pone en la parte de la izquierda, en la cuerda se pone cero y cero. Y X en la que no se toca, esta no se toca. Entonces ya tenemos re mayor. Cero, cero, a la idea de estas dos cuerdas, la cuarta y la quinta, y el acorde correspondiente que lo tenemos aquí en la tablatura. Acorde de re mayor.